Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrea Suárez y este es un blog para la asignatura de acontecimientos del mundo contemporáneo. Y hablaré sobre el presidente Carlos Salina de Gortaní. Pero antes de hablar de este presidente, quiero comentar mi reflexión de este. Ya que hemos visto distintos presidentes y con distintas ideas y distintos propósitos que son muy importantes para México. Ya que en nuestra historia, desde principios vimos que personajes muy importantes para la independencia de México, que la mayoría de ellos fueron presidentes corruptos y egoístas, que solo pensaban en sus necesidades y no pensaban en el pueblo y en el cargo que llevaban de ser presidente. Y pensar que tan solo tuvimos 14 años de un milagro mexicano desde nuestra independencia. Porque México ha pasado por momentos muy difíciles, ocasionados por presidentes. Y de todos presidentes que hay, era difícil elegir a uno. Pero pude elegir a Carlos Salinas, ya que todos tienen una historia y todos son importantes entre la época de 1988 al 2018. Por eso decidí elegir a este presidente. ¿Qué es su gobierno? Porque su gobierno empezó desde 1988 y terminó en 1994. Y este presidente logró completar su sexenio. Para pesar, este presidente era del partido del PRI. Pero en realidad, eso no es un dato tan importante, ya que la mayoría de los presidentes eran de este partido corrupto. Pero este partido fue creado por explotar con Elías Calles. Pero regresando al tema, Carlos Salinas nació el 3 de abril de 1984 en la Ciudad de México. Él es el hijo de Raúl Salinas Lozano, senador extitular de la Secretaría de la Industria y Comercio y de una profesora llamada Margarita de Gortari. Carlos Salinas, antes de ser presidente, fue subdirector de la programación económica del gobierno y asesor del director Miguel de Madrid. Dirigió la campaña y la presidencia de este. Y una vez que Miguel de la Madrid fue presidente, le sucedió en el cargo el secretario de Planificación y Programación Económica. Salinas fue candidato presidencial en 1987 por el partido revolucionario institucional El PRI. Obtuvo algo más del 50% de los votos, ante denuncias de fraude por parte del PRI. Hasta que en 1988 logró convertirse en el presidente de México en su mandato garantiza a él una mayor transparencia, representatividad y oposición. Durante su mandato hizo algunas acciones buenas, como por ejemplo firmó los tratados de libre comercio, que fueron los tratados hechos con Estados Unidos y México y Canadá. Para las exportaciones quizás este fue uno de los aspectos más destacados de su gobierno. También hubo una reducción en la deuda externa. Él creó la forma agraria y levantamiento del ZLN. Pero como toda persona no todo lo que hizo fueron cosas buenas, ya que desde que llegó a la presidencia aumentó la pobreza en México, pero el costo de eso fue el aumento de personas en condición de pobreza. También se le salió el control del ámbito interno de su propio partido, ya que al principio tenía una imagen implacable, pero después se fueron revelando algunos malos manejos en los recursos públicos. Y así poco a poco fue perdiendo la inestabilidad de su propio gobierno, por todos los fraudes y cosas que él había hecho. Para concluir esto, puedo decir que este presidente fue inteligente y tenía una gran visión, pero su avaricia y busca de poder lo llevó a ser malo. Y se dejó llevar por la corrupción, ya que demostró que era más importante su propio bienestar que el propio bienestar de México. Y creo que esto se ha visto desde que iniciamos nuestra independencia, porque fuimos dirigidos por presidentes corruptos y porque México siempre se ha dejado llevar por la ignorancia y siempre juzga y jamás busca mejorar. Pero a pesar de eso, siempre hay cosas que valen la pena para mejorar nuestro país y la mejor calidad de vida de este. Bueno, por mi parte es todo. Adiós.